Seguimos cumpliendo con las metas que nos propuso el señor gobernador de asistir a todos los requerimientos que hacen los emprendedores y hoy entregamos herramientas de un programa nacional que se llama Banco de Herramientas, que esto se viene gestionando ya desde el año pasado y bueno, es un programa muy importante porque permite adquirir herramientas de mucho valor y hoy se entregaron para el sector costura, para el sector peruquería, mucho de gastronomía, también se han visto muchas herramientas, también construcción y es lo que está pidiendo la gente y entonces nosotros hacemos las gestiones y podemos ir dando satisfacción a este grupo de gente. Y también entregamos los proyectos de Emprender, que es un programa provincial donde también se asiste a los requerimientos del pedido de herramientas que necesitan para seguir fortaleciendo sus propios emprendimientos y que creo y estoy sumamente convencido que este programa es muy importante teniendo en cuenta que se está reactivando la economía y esto hace que los emprendedores requieran todas las herramientas que ellos necesitan para seguir creciendo como la demanda va haciendo necesario fortalecerse. ¿Cómo hacen los interesados, los emprendedores? ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para tener estas herramientas de trabajo? Bueno, más o menos los dos programas tienen una similitud, tienen que hacer la nota dirigida al ministerio, a donde se acredita el producto que ellos necesitan adquirir, se busca un presupuesto aproximado, el programa hace el seguimiento de la solicitud teniendo en cuenta si se trata de algo que ya está funcionando o está por funcionar y a partir de ahí se hacen los trámites administrativos y hasta que nosotros después lo llamamos por teléfono al beneficiario anunciándole que ya se ha aprobado su pedido y se hacen las entregas, prácticamente estamos haciendo entregas en forma mensual. Un cambio de tema, ¿cómo está la situación en cuanto a la ayuda social, en cuanto a la ayuda para los comedores en la actualidad? Y hacemos todo lo que está previsto, estamos divididos en cuatro secretarías, el ministerio, cada una tiene una función específica y bueno, la área que usted hace mención, que es la que está manejando Gonzalo Mascherón y es el que hace el recorrido por todos los comedores, tanto formales, informales y escolares, estamos asistiendo normalmente, dando cumplimiento a los compromisos que tiene el ministerio, así que en ese sentido está funcionando bien. Y ustedes ven también que en el ministerio todos los días hay gente solicitando ayudas económicas transitorias que tienen que ver con alimentación, como lo hace la acción social directa, que están atendiendo toda la demanda de la cuestión alimentaria y algunas cuestiones de ayuda como para sostener alguna demanda de la vivienda o camas o colchones o artículos que son prácticamente imprescindibles y que la gente la está solicitando en el ministerio y estamos tratando de satisfacer toda la demanda. Por último, ¿hubo que incrementar la ayuda teniendo en cuenta el contexto que vive la provincia, el país, la crisis económica? Indudablemente que el gobierno de la provincia está siempre constantemente pendiente de esta situación, por eso en ningún momento nos está faltando. Si por ahí hemos tenido alguna pequeña demora, ha sido producto de lo que sucedió en todos lados, la faltante de algunos productos, cuando se generó esta disparada de los precios, donde empezó algunos artículos, pero ha sido prácticamente en dos o tres días y se volvió a normalizar, así que estamos trabajando normalmente.